Hola gente de YouTube, estamos aquí en otro video y vamos a hacer un vlog aquí y aquí el estúpido de mi hermano me está molestando ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh! Me costó un billete de 50 ¡No! 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 Mi cámara, mis reglas ¡Vamos primero por los! ¡No! ¡Arriba! ¡Que se nos haga más fácil! ¡Y porque el cámara no tiene! ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? Mi hermano ¡No! ¡Ni al canal de Mir! ¡No se suscriban a su canal! ¡Es fail! ¡Es 100% fake! ¡Es 100% fake! ¡Es 100% fake! ¡Es 100% fake! ¡Esta es la casa! Ahora le están construyendo Oye, se están construyendo los baños Y bueno gente, esto es todo Espero que les haya gustado Adiós